Miren como viene el tareco este, yo pensaba que tuviera un misil directo para acá abajo Miren como va a ser Miren como va a ser Miren conmigo aquí, con respeto ni que yo esté aquí Miren cuando va a ser A ver si va No le hagan ni buenas acciones A mi me salen mal, pero un poquito los matos, yo los matos, yo ni los vendo ni los regalos, yo los mato Oye si quité el pollo ese que tenía, 18 palomas cogida, en menos un mes Lo quité porque se iba a gozar para arriba de la colmera con la paloma aquella a la gavina que hay, por cierto se parece bastante a esto, a ver este es macho 2 en brilla y el tareco este que tengo ahí, espera para que, espera para que, espera para que, esta es la gavina, 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 esta es la gavina